El Roncalli está a la vista y ante él recordamos que un día del año 1509 Sebastián de Ocampo, el célebre marino español, llegó hasta aquí para desmentir a Colón probando que Cuba era una isla. El Roncalli Mi papá creyó en la guerra de 10 años y entonces, cuando se terminó la guerra, se fue para el Torrero, allá de Torrero, para el Cabo, y hizo la casa en Tapaste. Y allí nacimos todos, allí nacimos los 13, que eran los 13 hermanos. Cuando yo nací, aquí no había máquinas, ni había camiones, ni había nada. Lo que había era un carrito de línea, eso de corriente. Eso es lo que había. Hay lancha, bote, ruido, eso es lo que había. Por los trillos encontramos familias de cubanos, supuestamente al amparo de las leyes de Cuba, que malviven gracias a la producción de miel de abejas, la crianza del puerco jíbaro y la decadenta industria carbonera. Reciben como salario 20 pesos mensuales, alguna jutía asada y alpargat caminar por el diente de perro. A mi mamá se les murieron, 10 hijos. Bueno, se los quichis, quedamos 5 nomás. Yo vivía en los cayuelos, cuando Machado y Batristi y esa gente. Eso era para que vivíamos en casas malas, de palitos, de guanos. A nosotros se les murió un hermano de 5 años, sin médico. Ya después que esto fue la revolución, ya mejoró la cosa y estaba lo mejor. Todo, las corrientes, los médicos, la bodega, un transporte para sacarlos enfermos, otro sanitario y todo. Y corrieron a la playa, encontrábamos drogas y las entregábamos. Siempre me gustaba el cabo, siempre. Toda la vida. Yo si me dicen de mi Asian, no es para que el cabo trabajo de las gran jugucionas ni del ministerio me voy. Yo nací y me crié. Si pudiera, sí. Pero yo no puedo. ¿A dónde? Si yo no puedo. Esa idea fue de Diego. Fue de Diego de Fisco Varela y el secretario del partido. Cuando aquello que era Junquera, eso fue una idea de ellos, de hacer una comunidad de todos los que vivían en el Cabo, concentrarlo en un lugar. Yo pienso que sea favorable porque lo hayan hecho con la idea de proteger más la zona. Cuando se levantaron por mañana y los caminos estaban parqueados enfrente de las casas allá a recoger a la gente. Porque sacaron dos pueblos. Sacaron este y uno que dice en la jaula. Dos pueblecitos sacaron afuera. Que es uno un edificio de uno y otro de otro. Porque ahí había 21 casas. Un pueblo había hecho ya. Había escuelas, bodegas, barberías, carnicerías, puertas sanitarias. Nos quitaron la bodega, nos quitaron el aserrío que había allí, el trabajo prácticamente. Y de ahí para acá al Cabo pegó el menú vino y el menú vino y estaba el menú vino. Mira, allá aquí, mira, aquí había colmenares, aquí había retos, aquí había cocinas, aquí había juntillas en tranca. Mira de todo, ya en Juana que vive no tiene nada. ¿Por qué? Porque al quedarse solo, nadie cuida. Y todo el que entra, lo que entra es a desbaratarnos, a cuidarnos. El que viene para aquí, viene a buscarnos, viene a cuidarnos. Y de aquello todo el mundo estábamos aquí, cuidábamos. A llevarse todo lo que encuentran. Lo que encuentran, lo que sea allí. Ya me entiendes. Los sacaste de allí y te los llevaste para afuera para traerlos a trabajar allí. Es un error. Esa gente, tú los hubieras dejado en el mundo que ellos estaban. Hubiera sido un desarrollo más para el país que hubiera sido más fácil. Incluso tenían todas las condiciones creadas. Tenían escuelas, tenían bodegas, tenían un círculo social ahí para fiestas y demás. Tenían plantas con corrientes. Todas las condiciones creadas. Una guagua, incluso llegaba hasta la bajada. El transporte lo tenían. Y sacaste a esa gente, los apilaste allí, en los edificios aquellos. Que ese fue uno de los errores que aquí se han cometido. Que ese fue uno de los errores que se han cometido. Que eso fue uno de los errores que se han cometido. Y que ese fue uno de los errores que se han cometido. Y que ese fue uno de los errores que se han cometido. Mi mamá nunca en la vida le gustó, le gustó vaya a edificios. Mi mamá no le gustó. Mi mamá decía que ella no era paloma para estar arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!